Hola. Vamos a ver cómo utilizar Amazon Pali utilizando un navegador web. Resulta que el plugin que tiene Amazon Web Service no hay manera de que funcione en Windows 11, por lo menos, en mi caso. Y buscando alternativas me encontré con una extensión que sí me deja pasar de texto a voz muy cómodamente. Vamos allá, primero vamos a ir a los servicios de Amazon a conseguir un usuario y contraseña. Sin hacer este paso quizás, se pueda también, pero lo desconozco, la verdad que no soy experta en esto. Solo quería compartir mi experiencia por si a alguien le sirve. Iniciamos sesión. Si no tienes cuenta, regístrate y tendrás un año gratis de Amazon Pali con 5 millones de caracteres al mes. Escribimos en el cuadro de búsqueda IAM y entramos lógicamente. Le damos a usuarios. Agregar usuarios. Poner un nombre cualquiera en el cuadro de búsqueda. Después de marcar asociar directamente políticas en el cuadro de búsqueda escribimos Pali y marcamos las dos opciones. Copiamos la identidad de acceso y la clave de acceso secreta. La vamos a necesitar ahora para la extensión. Pues la extensión se llama Aridaloud Texto a Voz. Vosotros podréis instalar, yo ya la tengo. Vamos a ir a buscar la voz, bajamos todo todito hasta el final, para encontrar Amazon Pali. Y pegamos la identidad y la clave que copiamos antes. Bueno, ponía Ineval Cast Amboisis, perdón. Después de darle a Save, ya la tenemos habilitada. Podemos escoger cualquier voz de las que tiene, son todas de muy buena calidad, además se puede cambiar su velocidad y su volumen. Aridaloud es una extensión de Chrome y Firefox que utiliza tecnología de conversión. Ahora señalamos un texto y con el botón derecho nos sale un menú donde podemos hacer que nos lea el texto señalado. Bienvenida arroba ese editor de texto online gratis punto televisión. Yo lo que hago que cuando quiero transcribir un texto a voz me busco un editor de texto online. Bueno, pues muchas gracias por la visita queridas personas. Espero que os sirva haberme ganado algún like. Buen día.